Soy constituido por grandes autores rusos, marxistas, no solamente por peronistas. Así que, a vos lo que te confunde es que ex-Masacre Palestina, amigo de Sackred, ex-compañeros de escuela mío, de la nocturna del Revoluta, hacían de cuenta que había una niña Dios que escribía obras fantásticas sobre marxismo y neomarxismo. Y resulta que no había minas que escribían lo que escribía yo. Bueno, había minas que los choreaban y que choreaban lo que yo escribía, y había chabones que choreaban lo que yo escribía. Pero bueno, a vos se te patinó el enjambre de... El enjambre de turradas que vos mismo hacías para encubrir el accionar de una mano de obra patoteril y policial corrupta.